Bueno, después de las declaraciones de Messi de ayer diciendo de que el Real Madrid es el mejor club del mundo, los culés del mundo están totalmente devastados. Tanto así, de que hasta Gundogan salió a hablar y ha elogiado el Real Madrid. Y no solamente eso, ha dicho que al Barça le falta mucha autocrítica y que nunca van a alcanzar el éxito si siguen ocultando eso. Pero bueno, madre mía la puerta. Ay, Dios mío, y J. Jordi apareció con unas naranjas explicando de que el cestete del Barça es mejor de que el triplete de Champions del Madrid. Y los otros aplaudiéndole. Y Juanma Rodríguez lo destruye. Pero bueno, ¡vamos, video! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Prácticamente Messi ayer destruyó todo el barcelonismo diciendo de que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Prácticamente ha dicho Leo Messi eso ayer. Y es que prácticamente como pone el inmortal, aquí hace un recogimiento, recoge todo lo que prácticamente ha pasado en los últimos tiempos con Messi. Dice, les estafó para que le pagaran 150 millones de euros al año, o sea, el Barça. Les dejó por burofaz. Se fue sin dejar ni un duro, ni un euro. Les dejó en la quiebra. Les sigue sacando pasta de salario hasta el 2025. Y dice que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Messi es más anticule que yo. Madre mía. Madre mía. Ahora mismo, como les dije, las redes sociales están escandalizadas y estos tipos de datos la gente está compartiendo. De que prácticamente Messi ha dejado al Barça en ruina. Les dejó por burofaz. Les sigue sacando pasta hasta el 2025. Y encima dice que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Cuando ya sale Gundogan a intentar explicar cositas y termina de destruir a Laporta. Prácticamente Gundogan lo que ha dicho es lo siguiente. Lo que me gusta del Real Madrid es que nunca entra en pánico. Incluso cuando van perdiendo 1-0 en el minuto 85. Esta es una cualidad mental fuerte que puede frustrar cualquier buen plan. Otra menta consumida por el madridismo psicológico. Pon el Gigi ahí, madre mía. Oh my god. Y ahora ustedes ven los comentarios de la publicación de la entrevista de Gundogan. Y es a todos los culés atacando a Gundogan. No puede seguir en el Barça. No se puede tener un tipo así en el vestuario. ¿Qué tal? Madre de Dios. ¿Hasta cuándo, culés? ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo van a aprender? La autocrítica es importante en un club. ¿Vale? Y también reconocer a los rivales. Eso le da... Eso sí son valores. Zeny. Humildad. Lo que supuestamente el Barça tiene, ¿no? Y los fans. Ahora Gundogan intenta dar un poquito de valores. De humildad. Y Zeny, como tanto han dicho todos estos años. Y lo quieren echar del club por decir la verdad. Por decir lo que dijo Araujo. Y por decir lo que ha dicho en el pasado. Madre mía. Pero bueno. Incluso aquí pone Quillo. Desde que el Barcelona dejó de pagar a Negreira. El Real Madrid ha sumado 23 puntos más en liga que los culés. Sí, señores. Desde que el Barcelona dejó pagar a Negreira. El Madrid ha sumado 23 puntos más en ligas que los culés. El Barcelona sin Negreira. En el 2000... ¿Qué? 2019. Nada plete. 2020. Solamente una Copa del Rey. 2021. Nada plete. 2022. Liga y Supercopa. 2023. Nada plete. Títulos. 11 el Real Madrid. 13 el Barça. Desde que el Barça dejó de pagar a Negreira. Casualidad. 23 puntos más en ligas que los culés. Qué casualidad, ¿no? Deja de pagar a Negreira. 11 títulos del Madrid. 3 el Barça. Así de simple. Increíble. Increíble ahí el dato que pone Quillo Barrios. Increíble. Pero bueno. Messi. Es que me hace mucha gracia. Ahora. Jotayordi. Pone una naranja encima de la mesa rodeada de Gaspar y de estos directivos de Freiza. Y prácticamente compara las naranjas con los títulos del Real Madrid. Y Juanma Rodríguez comenta esto y me caga en la risa. Dios mío. Oye, no nos ha salido mal. No hay rival. 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 No lo hay. Es que no hay rival. No hay rival. No hay rival. En el campo no hay rival. En el campo no hay rival. Pero no hay rival institucional. No hay rival institucional. No hay rival institucional. Un señor contando naranjas Y la imagen dramática De las dos personas que le rodean Mirando las naranjas con interés Como diciendo, aquí va a suceder Aquí va a pasar algo verdaderamente Relevante para nuestro futuro Como institución Vamos a ver qué pasa con las naranjas A ver si se reproducen como el crowdfunding De las naranjas Es una cosa tremenda No hay rival Es que ves Me saco 20 euros Me meto aquí y soy mejor El crowdfunding era Hace dos semanas Ahora es el tema de las naranjas De verdad estamos hablando de esto Lo apasionante no es eso Es la toma de las dos personas Que miran con qué interés Y con qué alegría miran las naranjas Como si verdaderamente fuera A suceder algo relevante en sus vidas Con esas naranjas Aparta una naranja Y el ex portavoz de la junta directiva Sigue a la naranja Sigue la naranja A ver qué pasa con la naranja De verdad No hay rival institucional No hay No hay No hay No hay Madre mía Las naranjas de J. Jordi What the fuck Esto es una locura No tiene ningún tipo de sentido Es que esta es la realidad Del Barça en la actualidad No saben qué inventar No saben qué hacer Es una ruina total de club Sinceramente Con todo respeto Messi encima viene Y se ríe de ellos Pasa lo que pasa Y dice que el Madrid Es mi equipo del mundo Lo cual está bien Porque no se equivoca Tiene razón Hay Messi Y lo otro es que Bueno llega Mbappé Y es que Mbappé Obviamente es el mejor Futbolista del mundo Junto a Vinicius Vale Hasta que a Vinicius le entrega Es demasiado fuerte Demasiado duro En serio Lo que les espera Es demasiado fuerte Y demasiado duro Y Laporta Lo que le queda es Obviamente Vender relato 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 De que son Los mejores De hecho A principio de temporada Dijo De que el Barcelona Tiene mejor plantilla Que el Madrid Y fíjate No se equivoca En que el Barcelona Tiene una gran plantilla Pasa es que Xavi Hernández Era el inventor del fútbol Pero a la inversa El destructor del fútbol Ah no Era constructor El jardinero Si 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 Pero bueno La única realidad Es que van a vivir Del relato Hasta que Quien sabe que El Madrid Gane su 18 Porque Mbappé No va a venir al Madrid Para ganar Champions Mbappé viene al Madrid A ganar Champions Y eso es lo que va a conseguir Vale Y eso es lo que queremos Todos los madridistas Pero bueno Que opinan sobre esto Madre de Dios Lo de Messi Destruyendo el barcelonismo Tiene todas las redes Estalladas Por sus palabras Y no saben Donde meterse En que cueva Meterse Los Soria Los Jotayordes Y toda esta gente Después de las palabras De Messi Un saludo Madridista Hasta la muerte No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Al video Y darle por favor Gente A la campana Notificaciones Para que le lleguen Todos los videos Muy importantes Nos estamos hablando